Johnson & Johnson y tiene también su servicio de farmacéutica que es Janssen. Colombia hoy ha firmado un acuerdo con ellos para que se pueda adelantar pruebas de la fase 3 de la investigación de su vacuna. Este acuerdo fue dado a conocer por el presidente Iván Duque el 24 de agosto, donde se anunciaba que Colombia haría parte de la fase 3 de los ensayos clínicos de la vacuna desarrollada por la compañía Janssen, brazo farmacéutico de Johnson & Johnson, fase que inició con el reclutamiento de los voluntarios el 21 de septiembre. El costo de este estudio será asumido por esta empresa, señaló el ministro de Salud. Autorizar a partir del 21 de septiembre el proceso de reclutamiento en 10 instituciones del país. Ahora bien, también es importante señalar que INVIMA, como autoridad sanitaria entre regulador, en cualquier momento puede interrumpir o solicitar la modificación de dicha fase. Cerca de 60 mil colombianos entre los 18 y 60 años harán parte de esta prueba. Entre los centros de investigación autorizados se encuentran cuatro instituciones nuevas aprobadas en Barranquilla, Medellín y Bogotá. Dentro de estos tipos y elecciones se tendrá en cuenta cantidad de dosis, inmunidad que produzcan, cómo se almacena, cuál es su cadena de distribución. Es un ensayo clínico muy estricto, donde se siguen las buenas prácticas de manufactura, las buenas prácticas clínicas, ahí lo que llama un comité independiente de seguridad y manejo de datos. Con esto, Colombia se une al esfuerzo de otros 100 países en la estrategia para encontrar de una manera rápida vacunas eficaces contra este virus, sin dejar de lado los procedimientos que son necesarios para confirmar su seguridad y efectividad.